Hoy hablamos del All-Star de la NBA con dos grandes personalidades de YouTube, Jordi Demás y Darío MH. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de la cancha de NBA 2K. Estamos en el fin de semana de las estrellas, el fin de semana del All-Star de la NBA y vamos a hablar de los mejores de la liga y lo vamos a hacer, por supuesto, con dos de los mejores creadores de contenido, Jordi Demás y Darío MH. Pero antes de eso, como siempre, queremos agradeceros vuestra participación mandando todas aquellas acciones increíbles que hacéis desde vuestra consola y ordenador. Sabéis que podéis mandarnos vuestras mejores jugadas a través de Twitter con el hashtag top la cancha NBA 2K y aquellos seleccionados reciben mil VCs. De hecho, vamos a ver las mejores de esta semana. Adelante. Hoy la cosa va de mates. Empieza bien tranquilo en su cancha Marcos Tollra y de repente ¡BOOM! Atropella sin ningún tipo de miramiento a su defensor. Le sigue Rafael TGR que yo, la verdad, no sé qué ha hecho. ¿Vosotros sabéis lo que he hecho con el balón? Yo no sé lo que he hecho con el balón. De verdad, es que no lo sé. Y la última con una vista un poco diferente, Matthew Mat12. ¡BOOM! También dice aparta que voy y luego se queda colgadísimo en el aro de triple amenaza. Quien también puede quedarse colgado pero con Shaquille Diamante Rosa es Jairo Barcia 11, quien ganó esa carta para PlayStation 4. ¡Felicidades! Como hemos dicho, estamos acompañados de dos grandes de internet. Tenemos a Jordi de Más, youtuber de NBA, que además tenemos aquí en la cancha con su serie de barbacoa. ¿Cómo va barbacoa, Jordi? Bien, bien. Un poco malo el jugador, pero bueno, todavía irá peor. Eso depende de ti. Ah, todavía irá peor. Bueno, ya veremos, ya veremos. Y tenemos también aquí a Darío MH, que es, ¿cómo te defino? Artista de variedades. Artista de variedades, ¿verdad? Cabaret, instagramer, meme viral. Ha sido literalmente un meme en Corea, eso no lo puede decir todo el mundo. Cuidado, cuidado. Y también un amante del baloncesto, ¿no? Total. Ahora estaban, antes de empezar aquí a grabar, estaban hablando ellos de NBA y bueno, estabais subidísimos arriba. ¿Cómo veis el All-Star cuando esto se emita? Ya habríamos pasado la mitad del fin de semana, pero queda aún el partido tocho del All-Star. ¿Lo seguís normalmente? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Yo creo que es, de hecho, yo creo que es de lo primero que empecé a ver o más me ha interesado de NBA. Antes de ponerme a seguir ya Liga Regular, Playoffs, Finales y tal, me llamaba la atención más el All-Star porque era como concentradito lo más... Lo más, la crema, ¿no? Y claro, y eso fue de las primeras cosas que vi de NBA. Sí, yo también siempre lo sigo. Me acuerdo de pequeño que no lo podía ver por el tema horario porque a la mañana siguiente me iba al colegio, pero me gustaba mucho el hecho de ver a tantas estrellas juntas, reunidas. Y lo que me gusta es que últimamente con ese cambio de formato hay más intensidad defensiva y eso al final se agradece, aunque el marcador sea muy elevado, pero se nota que hay ese cambio... Es que sois muy jóvenes, si no os acordáis, de mi época en la que ahí sí que repartían ahí. Eso era defensa de verdad, ha ido cambiando. ¿Y qué os gusta más? ¿La jornada del viernes con las jóvenes promesas? Suele haber más europeos. ¿Los concursos, que es un poco una lotería, a veces salen bien, a veces no? ¿O el partido de las estrellas? ¿Qué es lo que si tuvieras que quedaros con un día? Un poco de todo. Realmente no prefiero nada. Sí que es cierto que el partido, como lo decía Jordi, de los últimos años ha mejorado un poco porque llegó un punto ya a finales de los 2000, que era una deriva de solteros contra casados, básicamente. Y ahora ya me gusta más, hay cierta competición. Cierto pique ahí también. Sí, luego lo que dices de los concursos es que realmente si sale bien, sí, pero a lo mejor no. A lo mejor para los mates tiene que hacer cinco intentos y ya... Yo me quedo un poco con todo. Me encantan los concursos, especialmente también el de triples, porque me gusta ver a la gente hacer una cosa que yo no sé hacer, porque yo no noto ningún triple, literal. Y luego, nada, todo tiene su magia, el Rising Stars, el All Star, todo tiene algo especial que nos hace disfrutar. Y os quedáis por la noche, porque tú, Darío, no sé si la gente lo sabe, la gente que te sigue, sí, tienes un hijo, ¿no?, desde hace poco. Hija, una hija, desde hace poco. ¿Eso cómo condiciona la NBA para ti? ¿Para bien, para mal? Yo pensé, antes de nacer, digo, bueno, si duerme mal, siempre puedo ponerme la NBA mientras la duermo. Pero duerme bien, entonces tengo que aprovechar para dormir cuando duerme, que son horas normales, y no, tiro mucho de resúmenes, tiro mucho de resúmenes del League Pass a la mañana, de a ver qué ha pasado, tal. ¿Y tú, Jordi? Yo de momento no tengo hijos, pero sí que veo la NBA, y mis padres lo notan, porque a veces estoy muy metido en un partido, ya hacen alguna canasta ganadora, algún tapón, y chillos, y si alguna vez vino mi padre a la habitación en plan, ¿qué estar haciendo? Que son las cuatro de la madrugada, sí, 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 que me faltan dos horas para levantarme. Y, bueno, es lo que pasa, cuando estás tan metido ahí. Podría ser peor, ¿eh? Podrías tener aficiones peores. Sí, 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 está claro. Puestos a eso. Es un vicio sano. ¿Qué os parece el nuevo formato de este año con, bueno, pues la intención solidaria, con el formato por cuartos, con un último cuarto en el que hay que llegar a un número de puntos concretos? ¿Parece un buen experimento? ¿Puede ir bien? Para mí es ideal. Es cierto que la primera vez que leíste, bueno, yo la primera vez que leí el formato, pues necesitabas como dos masters para entenderlo, ¿no? Pero luego es fácil y creo que es ideal porque es eso, nos vamos a asegurar en cada cuarto más competitividad, cada cuarto te juegas algo y al final, para mí, pues oye, es un formato que yo lo aplaudo. Sí, es verdad. Es ya con los últimos años que ha ido aumentando un poco el nivel de, oye, vale, que está guay, que estamos aquí para pasarlo bien, todos somos muy amigos, muchas risas, pero vamos a intentar hacer una cosa un poco más divertida. Y el meter el formato este de cuartos, que luego al final se le suma 24, ¿no? 24, tienes que llegar a esa cifra. Por COVID, que los equipos llevan el 8 unos y el 2 otros, me parece tal, que eso. 24 y 2. Yo ya lo he probado en el 2K y la idea es muy bonita, pero en el juego... Confunde un poco. Confunde un poco, confunde un poco, ¿verdad? Pero bueno, bueno, está guay, fue todo inspirado por COVID. En el All-Star, cuando jugáis, sé que los dos jugáis a NBA 2K, de formas diferentes, tú eres quizá más intenso, Darío, y Jordi más circunstancial, ¿no? ¿Sí o no? Puede ser, pues. ¿Alguna vez habéis jugado a All-Star con mi carrera o habéis simulado, me decías tú que habías simulado los equipos del partido esta noche, ¿no? Sí, sí. Bueno, habías simulado, habías jugado eso. He jugado, he jugado y de hecho jugué el otro día con... Que además fue inmediato, porque me parece que eligieron los equipos Giannis y LeBron y al poco me metí con un colega y digo, ya están aquí. Y dijimos, venga, va, ¿quién? Yo, Giannis, tú, LeBron. Vemos los equipos y digo, bueno, a ver, podemos jugar los dos con LeBron. Vale, porque ha sido un poco mis amigos de cuarto B y yo. No me extraña que te confundieras si jugaste los dos. Claro, además. Yo creo que Giannis, a la hora de elegir ese equipo, es una teoría mía que tengo, yo creo que lo hizo también en parte para tener más opciones de ser el MVP, ¿no? Así se puede jugar más varones. Creo que sí, creo que sí. Bueno, él lo dijo, ¿no? Quiero un jugador que me la pase, ¿no? Sí, sí. Cuando eligió a Kim Bawork en el lugar de James Harden. Es verdad. No, pero también es verdad que, bueno, al final eliges un poquito por afinidad. Luego un equipo sería para construir un campeonato y otro para jugar el All-Star, no es lo mismo, ¿no? Pero yo creo que pecó un poco de ingenuidad Giannis. Hombre, es que LeBron James es más conocido como LeGM, ¿no? El general manager de los Lakers, pero al final LeBron también hace mucha estrategia, especialmente el año pasado para esos cuadros que eran agentes libres, para tantearlos un poco, que sí, Kawhi Leonard, que sí, no sé quién. Pero, oye, al final en el All-Star puede pasar cualquier cosa y no hay equipos pequeños, ¿no? Al final los dos tienen grandes estrellas. De hecho, LeBron, creo que el primer pick de LeBron el año pasado, casualmente fue a Infinity War. Sí, y el de este año también, casualmente también. O sea, quería decir si habéis hecho también con vuestro jugador el All-Star. A mí una cosa que me preocupa cuando juego es que en el juego no hay un modo All-Star. Quiero decir, no juegan relajados, juegan a tope. Es claro, son muy buenos. Entonces, ser bueno en el All-Star con tu jugador es muy difícil en el juego, ¿no? Sí, más con Barbacoa, que está sufriendo Barbacoa. ¿Qué le pasa a Barbacoa? Nada, nada, no corre, no corre. Mi jugador le pesa un poco el culo. Sí, sí, sí. Te veo muy crítico, como si tú no te vienes nada que ver con él. No, no, que yo sea muy malo no significa nada, pero… Yo en el All-Star lo juego, el de mates normalmente lo juego también y quiero lanzar un mensaje. Lánzalo, lánzalo. Llevo jugando de día a día prácticamente 6-7 años a NBA 2K. Todavía no he aprendido el concurso de mates. Bueno, pues… O sea, todavía no he aprendido a hacer mates. Es lamentable ver a mi jugador. Sí, porque tendría que haber una opción de le doy a la X y por lo menos que haga mate. Claro, claro, haz algo bonito, que parece cadete. O sea, es muy triste. En tu carrera en internet has hecho muchos memes y tal. Conoces un poco cómo funciona la viralidad. No sé si estás muy metido en el tema memes en NBA, porque hay cuentas que buscan memes en NBA y constantemente hay cosas. Los propios jugadores ya empiezan a jugar a ello y tal. Yo no sé si solo sigues y te sorprendes y te gusta, porque creo que en fútbol no hay tanto de eso, por ejemplo, ¿no? En otros deportes. No, no. También es cierto que es más acotado en NBA. Son menos jugadores, hay más exposición mediática que en fútbol. Me refiero. Va a haber más gente, un Hornets-San Antonio, aunque este año no sea el partido más vistoso del mundo, que en un partido que juegue Neymar en Copa contra el segundo francés. Me refiero. Sí, sí, sí. Hay más cámaras. Y de los últimos, de estos últimos dos años aproximadamente, el que más me ha gustado, el meme, es que lo han metido, por cierto, en NBA 2K, es la miradita de Bradley Bill. De Bradley Bill. Yéndose que… Mítica. Cuando dijeron, eres muy malo, ¿no? Y se puso como… Esa me gusta mucho. Yo de memes me quedo con esa mítica risa de Kawhi Leonard en la presentación con Toronto Raptors, que hicieron remixes, hicieron un poco de todo. Lo tengo casi de politono ahí. Bueno, politono ya no se dice. Se dice politono, ¿no? Se queda un poco de… Ha quedado viejuno. Curetilla, sí, sí, sí. A mí el que me gustaría que estuviera en 2K es el de LeBron, ¿no? Con J.R. Smith. No me lo recuerdes, no me lo recuerdes, no me lo recuerdes, que lo estaba viendo en directo y lo pasé mal, lo pasé muy mal. ¿Qué os parece si acabamos con… voy a preguntaros cosas de All Star, ¿vale? Voy a hacer un trivia. Vale. A ver si sabéis algunas. Y la gente, sobre todo en casa, si podéis participar en tiempo real, claro, no lo vais a poner ya cuando sepas el resultado, pero mentalmente participar, ¿vale? Preguntas rápidas, pim, pam, pum, ¿vale? A ver cuáles sabéis. Esta es fácil, yo creo. Máximo anotador en un partido de All Star. Lo sé. ¿Lo sabes? Sí, porque es de hace poco. Arrimos con una desventaja aquí, porque el compañero es creador de contenido de… Claro, él se dedica a esto. Y ese, creador de contenido al que le gusta. Bueno, es igual, tú te pones las cintas. ¿Cobie, el año que ganó el MVP? No. ¿Davis, 52? Efectivamente. Es de hace muy poco, ¿no? No, además fue un Chicago. 2017 estaba yo ahí. ¿Un Chicago fue? No, en New Orleans. Es verdad, en casa. Era jugada en casa y tal. Bien, perfecto. Más selecciones para el All Star. Jugador que tiene más selecciones para el All Star. O sea, más veces seleccionado. Oh. Estuvo en la cancha de Neveganóscar. Creo que es… Vale, vale, sí. Sí, 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 sí. Ya, buena pista, buena pista. ¿Sí? La digo yo porque… Sí, dile. Que le caiga el rebote. Que le caiga con un doble doble. Lebron. A lo mejor llegará Lebron, pero aún no. Karim. Karim con 19. Aunque solo jugó 18 veces. Porque una de las veces se lesionó. Pero seleccionado… Lebron lleva 17, ¿no? 17. Fue rookie. Fue… Desde el primer año. Y Kobe se quedó en 18. ¿Qué jugador ha metido más triples en su carrera en partidos del All Star? Ojo, esa es… ¿Cómo, cómo? Más triples en el All Star de un juego. Más triples en el All Star. Esta es muy difícil, ¿eh? Esta yo creo que es difícil. O sea, a mí me sorprendió el resultado. Es alguien que ha jugado mucho… Yo creo… En una época con triples… Chris Paul. Chris Paul. Es buena Chris Paul, pero no es verdad. En triples. Pero es buena, es un buen… Yo no la sé, pero diré Lebron porque ha jugado muchos All Stars. Efectivamente. Lebron James con 36. Con 36. Me sonaba algo. Él dice Lebron James en todas y algunas… Qué cara, va cayendo. ¿Cuántos jugadores han conseguido un triple doble en un partido del All Star? Es un número, yo qué sé, del 1 al 10. Tampoco… Un triple doble, ponerte a dar 10 asistencias. No, pero sí. Me decía sí, porque se meten muchos… Yo creo que pocos. ¿Sí? ¿Cuántos son pocos? ¿Tú qué número dices? A ver si pisca el rebote otra vez. Vale, te voy a… Yo digo dos, yo digo dos. Yo digo… Cuatro. Cuatro, efectivamente. Madre mía, Jordi. Michael Jordan, Lebron James, Dwayne Wade y Kevin Durant. Una potra. Ojo a la selección. ¿Qué jugador ha ganado más concursos de mates? Esta sí. ¿No? También. También. Te doy una pista. No, no fue Lebron James. Te doy una pista, un pequeñín. El hijo de Lebron James. Pequeñín, pequeñín. Kriptonita. Sí. Nate Robinson ganó tres, efectivamente, es el récord. Gracias por permitirme. Esta pregunta venía diez puntos. Más concursos de triples consecutivos ganados. ¿Digo yo? Sí. La River. La River, efectivamente, con tres. Y también… No hubo otro, hubo otro, pero no me acuerdo quién es. Craig Hodges, de los Chicago Bulls, que tomó el relevo de la River. Los dos con tres triples, tres concursos ganados. Venga, las dos últimas van de edad. Jugador más viejo en ganar el concurso de mates, perdón. Concurso de mates. Jugador más viejo. Es de mi época, ¿eh? Hace años ya, ¿eh? No, guau. Ha llovido, ¿eh? Tipo 90. El abuelo de Lebrón. Dominic Wilkins, con 30 años, ganó el concurso de mates. Fíjate. Y jugador más joven en ser titular en un partido de All-Star. Yo creo que… Ah, más joven. Yo es que leí una estadística de Luka que empataba a Lebrón, pero no sé si… No, más joven… No, no, no. Buah. Luka tiene 20… No, no, no. Más joven, más joven de eso. Más joven. A ver, yo sé que Yao Ming fue en el primer año, Blake Griffin también… No, no, no. No, porque eran difíciles, ¿vale? Ya. Él fue el más joven. El más viejo en ser titular fue Michael Jordan, porque Vince Carter le cedió el puesto. Y justamente vamos a hablar de Michael Jordan, porque ¿qué os parecería una carta…? ¿Tú que tienes MyTeam? ¿Tú qué? MyTeam lo tienes regulero, tu equipo, ¿eh? Sí, claro. No lo veáis. No queráis verlo, queda lástima. ¿Qué te parecería una carta…? ¿A quién tenías de pivot? ¿Titular…? Eh… Varejao. Varejao. Carta de Michael Jordan, Opalo Galaxia. Uh… ¿Os gusta? La primera carta Opalo que sale en packs, han salido los packs de All-Star, tenéis también… Lebron James Pink Diamond, Steve Nash Pink Diamond… Steve Nash pasó también por el programa, yo voy colando ahí las pautas… Pues… ¿Qué os parece? ¿Buena carta? ¿La sorteamos? Sí… Yo le podría de pivot si hace falta. Sí… Este año no se puede, pero bueno… Michael Jordan, Opalo Galaxia. ¿Qué tenéis que hacer? Tenéis que ser residentes en España, suscritos o suscriptores del canal y en los comentarios poner el nombre de la plataforma para la que queréis esa carta y vuestro ID en esa plataforma. Así que… Vosotros no podéis participar, lo siento. Lástima. Pero a lo mejor algún amigo vuestro sí, no sé. ¿Quién sabe? En fin… ¿Os lo habéis pasado bien? Sí, sí. Muchas gracias. Pues ya sabéis. Esta noche a ver el All-Star. Y si queréis ver también hay otro vídeo en el que Jordi y yo jugamos el partido del All-Star. Si a alguien te interesa en verlo… Miradlo, miradlo. Pues ahí estamos. En fin, hasta la próxima, que vaya muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!